... Contento del gran trabajo que está desarrollando la Dirección de Transporte y Seguridad Vial, están llevando un relevamiento de lo que son los vehículos de transporte público de nuestro distrito, teniendo en cuenta el incremento que se hizo en las habilitaciones, sabiendo que era muy precario el sistema que había y bueno, teniendo una base de datos digitalizada para que los inspectores puedan controlar de una manera mucho más eficiente, más rápida y también más transparente. Visiblemente se va a saber claramente qué vehículo está habilitado y qué vehículo no está habilitado, nosotros llevamos un control más eficiente sobre la documentación de la unidad y es rápido el control también para los inspectores, porque con solamente la lectura del QR sabemos si el vehículo está en condiciones de circular o no. Teniendo un lector de QR, o sea, algo que verdaderamente no existía, en donde también los pasajeros pueden ver los datos de los vehículos y de sus choferes. La finalidad que siempre estamos buscando atrás de todo esto es disminuir los siniestros que tenemos en Malvinas Argentinas, que lamentablemente son muchos, y si lo podemos prevenir, no es un accidente. Municipio de Malvinas Argentinas, el lugar de la familia. Gracias. Gracias.